amigos del canal Emine High Five bienvenidos yo soy Ricardo Méndez y el día de hoy estoy buscando un disco dentro de mi colección tengo la ligera sospecha de que está o en este nivel o en este nivel entonces pues vamos a empezar a buscar así que acompáñenme bien bueno pues vamos a empezar a mover discos para ver si aparece entonces voy a ir sacando un bonche y los vamos mostrando no a ver qué les parece a ver entonces bueno empezamos con Ray Conniff con esto que se llama Bindi Music de México S.A. que esta es una compilación de tres discos dance again Edmundo Rosa and his orchestra mucho de esto es música mexicana instrumental por ejemplo esta con amor de méxico y este es música de méxico trae jarabe tapatío quizás 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 aquellos ojos verdes el rancho grande y francamente no tengo idea bien de quién interpreta aquí pero ahí hay algo más a el en vivo de kenny g por qué no tengo acá este disco es muy bueno lo mejor de bebu silvetti aquí tengo algo de música griega esto es lo mejor de mickey steodorakis grecia es lo mejor de mickey steodorakis este es python organs of the royal irish rangers básicamente es de la zona como de música instrumental e internacional mancini rocks the pops de henry mancini que bueno pues aquí se aventó versiones instrumentales muy a su estilo de canciones como thriller in the air tonight walk like an egyptian material girl with or without you the youtube este es como el mancini contemporáneo que fue prácticamente los últimos que hizo bueno aquí está el tema de setas también de henry mancini que tengo más por acá mancini concert henry mancini and his orchestra mancini son mis favoritos también hay hay muchísimos discos de henry mancini aquí hay otro más de theme scene de theme scene que trae mucha música de películas a este cual es mancini angels que también trae música de televisión 15 grandes temas de henry mancini aquí está francis lee el último tango en parís huellas en la luna y así más música de otro gran compositor brass ivory and strings henry mancini y doc severinson doc severinson era el que manejaba la orquesta de el tonight show cuando estaba johnny carson ah bueno este es un 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 discazo el el fuerte el fuente y caudal de paco de lucía también son unos discos muy recomendables por aquí anda también aquí está el de sólo quiero que dice sólo quiero caminar paco de lucía soy muy malo leyendo bueno escrita pero bueno bueno de todos estos no está ninguno entonces vamos a ponerlos aquí para que se puedan manipular un poco más y el malo de tener tantos es que se van se van haciendo hacia un lado bueno que más hay por aquí paco de lucía es con américa aquí tenemos a peter nero con toca música de las grandes películas lo mejor de rondo veneciano estos son estos discos de estos famosos que no se van en televisión elías briskin cuerdas de oro y aquí está supersonic guitars con billy muerf más música instrumental de mucha calidad por cierto y aquí está serina y su danzonera danzones clásicos y es un danzón dedicado y me acuerdo mucho cuando anunciaron este disco que es el mozart modern que es de que dice de fallan divertimento alfonso sansisteban música medio mezcla entre los beatles y mozart ariel ramírez piano en las últimas zambas argentinas y si dice zambas argentinas por si les parecía un poco extraño vamos a ver que nos hay por acá acá tenemos el tango según ariel ramírez aquí hay uno de temas de películas que trae el golpe dormilón serpico el exorcista mame el gran gatsby nuestros años felices este francamente no sé qué hace aquí este debería estar en sandrax pero de hecho aquí hay otros que no deberían estar aquí es bueno saberlo para ponerlos en su lugar 77 sunset strip basado en el show de televisión que este es de aron bell orchestra que trae temas de televisión obviamente basados en el tema este es heim que es heim tabend tyroler o tyroler heim tender que es música obviamente tyrolesa aquí tenemos panorama sonoro de bélgica y este se llama heidi heidi tu as no amal que también es música alemana este disco que está por acá se llama camarata punta del este tengo camarata café concert y creo que camarata tampoco debería estar por aquí pero bueno a ver aquí tenemos de este lado bueno ese es el soundtrack de la película la leyenda de la ciudad sin nombre pero esta es la edición nacional que sacó Diana de Painter Wagon y que de hecho fíjate dice música original pero esta no es la música original porque pues no no hacen mención a a que canta Clint Eastwood y Lee Marvin y en esta película canta Clint Eastwood y Lee Marvin y además acá tres dice los cantantes de Rita Williams con la orquesta de Paul Masters entonces no es música original de la película y bueno aquí está esta de estampida electrónica con Torrealba Juan Vicente Torrealba y esto es algo que se editó la bass venezolana música de este LP del maestro Juan Vicente Torrealba y bueno aquí está Paul Muriath y 16 grandes éxitos de Paul Muriath y no puede bueno de momento no estoy ni cerca del disco que estaba buscando pero vamos a ver qué más hay por acá vamos a ver si podemos voy a ver la estampida ahí está ok a ver entonces que tenemos aquí el juvenil existante sonido de Montenegro cuelguenos muy alto con Hugo Montenegro y su orquesta y coros este disco fue súper famoso con la versión del bueno si es que trae el bueno madre y el feo a ver cuelguenos muy alto tema de la zorra tema de las muñecas quisiera saber no mira este no trae la del bueno madre y el feo pero bueno este fue muy famoso qué más tenemos acá este compilado de lo mejor de Hugo Montenegro también que este trae cosas como Aquarius aquí sí trae el bueno madre y el feo que esa fue la versión que se hizo más popular inclusive que la de Morricone aquí en México esta versión era la más popular Time MacArthur Park y bueno otro de estos súper arreglos y aquí tenemos Gypsy de Bernard Muller y su orquesta que también es un muy buen disco y aquí tenemos algo de los Mystic Moogs de Mystic Moogs Orchestra con bueno tocan Night Tide o Marea Nocturna igual es música lo que le llaman Easy Listening o algunos lo conocen como música de elevador pues pudiera ser pero este es un poquito de más calidad otro disco de los Mystic Moogs que se llama Emotions acá bueno pues Luis Cobos Tiempo de Italia estos eran discos que ponían en la televisión y eran bastante famosos acá hay otro de Luis Cobos que este quizás es el que casi todo el mundo tiene que este es el de los más famosos el de Zarzuela con Luis Cobos y su orquesta aquí está la versión de Ferranti Teicher de Un Hombre y Una Mujer que este también se hizo muy famoso y Ferranti Teicher también eran de estos arreglistas que tenían de todo lo mejor de lo mejor de Bert Kampfert esta es su música original muy interesante también su música aquí está el de los grandes temas de amor de Francis Lee y su orquesta y este es Mantovani no podía faltar Mantovani en ninguna de estas orquestas que tocan tangos nada más y este es muy bueno a ver a ver todavía se ve este dice la música que llegó para quedarse 36 melodías pero este es propiamente un álbum que editó la estación de radio 620 que su slogan era la música que llegó para quedarse entonces aquí entre entre en tres discos pues trae trae temas pues interpretados por Andy Williams por Johnny Mattis tiene a Harry James a Les Brown a Tony Bennett este es un muy buen disco tiene tiene una selección bastante interesante está bueno y este es el famosísimo Soft and Easy volumen 1 de esta idea que se llamaba Face 4 Stereo que propiamente no era cuadrafónico pero si tenía un una especie bueno se buscaba ser cuadrafónico pero la la línea Face 4 Stereo se suponía que hacía que el estéreo sonara todavía más imponente y bueno esto tiene una música de Mantovani de Frank Chaxfilis Orquesta de Maurice Lagange si y así otros Ronnie Aldrich también está está en esta compilación y bueno a ver vamos a sacar otro pedazo de discos y vamos regresando de estos porque ya se me están juntando parece que ya se me están juntando todo con todo bien ahora si ya de aquí en adelante ya se pueden ver bien entonces que tenemos de este lado tenemos favoritas de Norteamérica volumen 4 que también es música instrumental un mundo sin palabras de Bebo Silvetti y este este trae ah trae una que se llama Travel Check que es muy 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 divertida y una que se llama Lluvia de Primavera que también es muy buena y esta esta imagen fue muy popular en los años 80 la usaban para todo tipo de compilaciones pero bueno este trae una compilación con Billy Bon con la Orquesta Cannaval del Río con los sonidos orquestales con Sound Sound Limit de Orquestra con Fausto Papetti y hoy este es un disco clásico entre los clásicos el Sleepy Shores de Johnny Pearson que esta todo el mundo la ha escuchado y cuando la escuchen bueno cuando vean se llamaba Imágenes en español pero en verdad es Sleepy Shores esa pues la usaban para comerciales hasta de Alcohólicos Anónimos y en algunas estaciones de radio también la ponían como algo institucional bueno de Silvetti aquí está Lluvia de Primavera que más tenemos por acá más de Silvetti este es el concierto desde las estrellas de Silvetti que hay por acá Ray Anthony con algo que se llama Place for Dreams y aquí tenemos los mejores pasos dobles con la gran banda Taurina y aquí hay otro de Toros que se llama Torero música de la plaza de toros la fiesta del toreador dice y aquí bueno aquí están 16 grandes de la sonora matancera que ese sí se coló no debería estar ahí y este es otro de los discos de Face for Percussion Around the World con International Pop All Stars y bueno pues trae canciones como Volare y este el tema del tercer hombre y así nunca en domingo y de esas aquí está Acapulco con amor también estos discos fueron muy populares en los años 60 Joe Basil Acordeon y su orquesta y entonces y aquí está este de por supuesto México with Love que este es que bueno trae música como la bamba el jarabe tapatío malagueña la raspa hay Jalisco Conotarrajes El Rancho Grande La Cucaracha Cielito Lindo Guadalajara La Golondrina y Las Manitas con Joe Basil de la misma colección pues aquí está el Roma con amor también con es de Joe Basil este si Joe Basil su acordeón y orquesta y bueno pues trae música italiana y ahora de la serie Face for quizás uno de los principales exponentes era Stanley Black y aquí está este que es el Black Magic y este que es Francia con Stanley Black música y coros que también era tipo Mantobani y así de esos y aquí está Al Cayola otro de esos grandes intérpretes de los años 60 que con su guitarra lograba todo tipo de interpretaciones este es este es uno que no debería estar aquí mirando a los muchachos con The Bob Crew Generation este debería estar en otro lado pero bueno aunque también tiene algo que ver porque estas versiones que hacía Bob Crew era este pues totalmente instrumental con coros este 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 justamente el bueno bueno la canción importante es esta de Watch Girls Go Bo que es Watch Girls Go By pero bueno también trae el tema de Orfeo Negro y el tema de un hombre y una mujer y bueno está está interesante este Bob Crew a ver aquí está Cuerdas Latinas con Enoch Light y la Brigada Ligera de este lado tenemos a Werner Müller con su versión de tangos y este dice saludos del Old College y pues básicamente mucho de esto es música este alemana totalmente y aquí hay más música alemana este es German Schlagers canciones favoritas alemanas este es oh lo mejor de Nelson Riddle con Lisboa Antigua las grandes las verdes hojas del verano el tema de la ciudad desnuda y otros temas este está bueno no me acordaba de que lo tenía pero bueno aquí está no se me no se me vaya a ir y este es mira por by request the best of John Williams and the Boston Pops Orchestra John Williams el compositor de todos estos temas del cine pues era estaba a cargo de la Boston Pops después de que Arthur Fielder le diera la batuta y entonces también era parte de su trabajo llevaba música arreglos y todo con la Boston Pops entonces este este disco es de esas grabaciones digitales en vinil y tiene música bueno tiene la fanfare olímpica tiene encuentros sejanos del tercer tipo el tema de Luke Leia de Regreso del Jedi Flying Home de E.T. tiene la fanfare de la marcha Superman el tema de Yoda la marcha de 1941 el tema de Tiburón la marcha imperial del imperio contra Ataca tema de emisión de las noticias de NBC y el tema principal de Star Wars está está bastante interesante hace años que no escucho este disco creo que esto lo voy a separar nada más para poder vivir después y bueno que tenemos aquí los grandes temas del cine que tiene pues Servidumbre Humana Goldfinger Lorenz de Arabia el tema del Agente 007 Charada y así otros temas importantes y aquí está este que se llama lo más reciente de Francis Lee que también era un compositor muy importante bueno vamos a ver qué más qué más me queda por acá cambiamos el ahora vamos a sacar este pedacito metemos este otro y así nos vamos bien y aquí qué más hay Francis Lee interpreta a Francis Lee que si no lo conocen bueno pues Francis Lee fue el compositor de la música de un hombre una mujer vivir por vivir y así hay más música alemana que este se llama Ich bin ein Berlin música de Berlín también tenemos Polcas Eternas con Hans Hoffman qué más aparece por aquí a ver vamos a ponerlo así Schmidt Dürling la Hanbraun música de Polcas tango interpretado por Plácido Domingo aquí está la gran orquesta de los románticos de Cuba el clásico de Jeff Lyman no Lewis Clark perdón Lewis Clark con la Royal Philharmonic Orchestra del Hookton Classics que esto era así como lo mejor de la música clásica hecho así como para los oídos de todo mundo o sea saltándose hoy ya me insucio este saltándose buena parte de la digamos de las oberturas completas no más poniendo los alegros o los montos vivache y así aquí está Burt Bacharach con Lo Alcanzo y este es otro de los compositores favoritos porque hay mucho mucho de Burt Bacharach aquí está Burt Bacharach interpreta sus propios éxitos que más tenemos por acá este es un disco triple los grandes éxitos de Burt Bacharach que aquí trae bueno todo tipo de de tracks buenos este también de la serie Phase 4 dos pianos hoy con Ronnie Aldrich y sus dos pianos de este lado está otro de Ronnie Aldrich que es el Tiernamente y no me acerco a encontrar el disco que estoy buscando pero bueno esta es la orquesta del amor ilimitado esta es la de Barry White aquí está lo mejor de los anillos de bronce y de este lado tenemos a ver a ver tenemos este que es un gran tema que es el grupo Flamingo Rock el tema de los Atlantes de Tula este es digamos como la versión Maxi Single que es un gran tema ahí si pueden encontrarlo búsquenlo este es muy bueno y de este lado está un disco de mi infancia totalmente que es el Apolo 100 Alegría esta es la portada que yo conocía pero ya después compré este disco en edición de Estados Unidos y es otra portada por completo pero pues básicamente es el mismo este el mismo el mismo disco este ya suena como si estuvieras cocinando ahí con todo el aceite bien encendido y aquí está este otro que es muy muy popular que es el el malagueña bolero España y Carmen de los Mighty Moog el Mighty Moog que también este ya lo tengo en otra versión pero bueno este es los primeros temas del sintetizador Moog muy bueno también y aquí tengo a Leroy Anderson conduce a Leroy Anderson Leroy Anderson también un un buen compositor y orquesta y director de orquesta se salió salió extra y tenemos este de Astor Piazol en el Olimpia desde Olimpia de París Libertango es un muy buen disco y bueno este vamos con Leroy Anderson entonces aquí tengo a otro de Leroy Anderson que conduce su propia música después tenemos a Mantovani Romántico tres discos de Mantovani aquí Brasil Bossa Nova 67 con los brasilios y los cantantes de Juan Morales con Alberto en la marimba aquí está esto que se llama Irish Night at the Pops es música irlandesa aquí está este disco bien a bien no sé que sea porque no sé si es japonés no sé si es coreano pero pues es que vean la portada y vean por acá atrás que también no me dice nada en un idioma que yo pueda entender ¿verdad? ah bueno si dice Seúl Corea entonces esto es coreano es música coreana está divertido acá está linda la niña y aquí queda ah las dos caras de Arthur Fiedler dirigiendo la Boston Pops como ya lo había mencionado antes este es el el primer disco de Kenny G el Silhouette el clásico no mentira este no es el clásico este es el este fue como segundo o tercer disco el Silhouette que como no lo considero ya se está puesto de este lado bueno aquí está Raymond Lefebvre con su orquesta esta es música francesa y aquí tenemos a Mantovani en concierto de este lado tenemos la sinfonía de Gualdos de los Ríos aquí está los grandes éxitos de Gualdos de los Ríos Amor ¿qué dices este? Amor Solimarde con Paul Muriadi y su orquesta aquí hay pues una orquesta buena de las finas los cantantes de Ray Conniff con Háblame de Amor Ray Conniff Latino disco CBS Columbia ¿qué más tenemos por acá? Francis Lee nuevamente Ray Conniff con Say It With Music está Memories Are Made Of This con Ray Conniff Daniel Armas y su saltero internacional esta es música mexicana muy interesante porque el saltero es como esta es como esta pequeña guitarra mandolina como cuadrada este rara ¿no? pero pues le sacaba buen sonido y aquí hay otro de Daniel Armas también del saltero internacional un momento este es el mismo disco si wow lo tengo dos veces y ahorita me voy dando cuenta son dos portadas pero es el mismo disco y ambos editados por Gama y ambos traen el último tango en París concierto de Aranjuez Haban Aguila Anónimo Veneciano Tema de Lara de Cuando la Brisa del Mar Jugaba con tu Cabello a la Luz de la Luna Concierto para una Voz Sorba el Griego Alone Again y La Boda de Luis Alonso es el mismo disco pero tiene dos portadas distintas que cosas bueno ya decidiré cuál es el mejor estado y pues nada más vamos a dejar uno qué más hay por acá este se llama Cuban Moonlight con Stanley Black este es lo mejor de Suiza y esto es un Gatefall donde bueno se puede ver todo lo que hace Suiza principalmente sus relojes aquí está lo mejor de Peter Nero y aquí tengo otro de Astor Piazzolla que se llama Lumière y este es momento de otro corte bien en vista de que ya no se podían mover los discos separamos algo y bueno pues continuamos ya los vamos guardando ya los vamos guardando bien entonces aquí tenemos a Leo Bauer con esto que se llama guitarrista que también tiene música selecciones de música contemporánea Arthur Fiedler and the Boston Pops con The Other Broadway Hits aquí está Frank Purcell con temas originales de James Bond 007 Richard Kleiderman con algo que se llamaba Ensoñación otro de Richard Kleiderman la verdad que no podía faltar en ningún lado Mantovani con Manhattan y aquí está esto que se llama Shands and Dances de Ukraine o sea de Ucrania cantos y danzas de Ucrania Atardecer en París con el consejo parisino de Maurice Lescott aquí tenemos más música francesa este es un disco que se llama Andre Pop y su gran orquesta que igual trae temas importantes y este se llama 24 Melodies Hits éxitos hits y bueno pues casi todo está en griego entonces pues es música griega aquí tenemos por por este a petición Walter Carlos que antes bueno esto es antes llamarse Wendy Carlos después Austria Revisited aquí está Scottish Pipes tenemos este que es Jordan Lugby con Bun Rudi un Irre Maginav también es como canto fondo como música tirolesa este se llama Manitas de Plata Guitarra Flamenca y bueno pues también tenemos esta colección que es el Hitler's Inferno en palabras en música que son marchas de la Alemania nazi de 1936 a 1945 a Erftauf música también de 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 Estocolmo de de esa de esa zona del país bueno de esa zona del planeta Mantomani con Classical Anchors aquí hay uno de Javier Cugat con música de Francia España e Italia Javier Cugat y su orquesta aquí tenemos otro de Ronnie Aldrich con esto que se llama Young for Young and Lovers Hugo Vedaño con las orquestas de Agustín Lara y Chucho Ferrer y aquí tenemos más de Harry Mancini aquí hay este más discos clásicos bueno aquí está este de Ferrante y Teicher que trae vivir por vivir y este de Santo y Johnny Farina que también fueron muy populares en algún momento de los años 60 Percy Faith con Viva Percy Faith ah no Viva la Música de México también aquí está en las grandes temas de películas con Estalia y Black aquí está Silvetti en México que es bueno trae el tema de Noche a Noche este es Arpa Mágica con Arpa y Gran Orquesta de Tadao Hayashi este que básicamente esto es de dice aquí este transcripciones servicio de transcripciones de la Radio Nacional de España pues básicamente es un completorio de música de España y aquí tenemos a Larry Adler con su armónica vamos a guardar estos bien vamos a continuar con más discos aquí está este de Percy Faith Caravelli y Gianfranco entra con El Maintenant Ed Maintenant se llama este aquí está Malagueña música de Cuba con Percy Faith aquí está Mantovani con Italia Mía y aquí hay una colección de tres discos de Francis Lee que van a traer la música de Manuel y Nombre a la Mujer bueno todos sus grandes éxitos y bueno pues aquí vamos con el gran cómico mexicano este de cancionero mexicano Chava Flores tengo este que es el de canciones cómicas aquí está Mi Barrio Chava Flores y sus canciones también aquí hay otro que es Mi Pueblo Chava Flores y sus canciones que por uno de jugana a mi barrio para mi pueblo aquí este que no tiene portada y todavía se mantiene estos son de estos discos de comedia que esta es el famoso Pup que era este el partido único de no lo voy a decir y bueno pues este es la magoya de la Pup que básicamente es un disco de comedia aquí está Verdaguer con un disco que es prohibido en televisión y bueno pues que más hay por acá mi abuelo Vargas Bill y su manicomio Chaffi Kelly con el disco de La Carpa aquí tenemos otro de Chava Flores que es de buen humor con las canciones y la voz de Chava Flores aquí está este de Tintán y su carnal Marcelo con el volumen uno que bueno trae canciones como Las Posadas de Tintán Tirulirulín La Bolita La Luna de Texas Mi Super Mango Échale un Quinto al Piano y otras y aquí está de Gila que también es como algo de comedia aquí hay otro disco de Gila y pues vamos con otra sección y bueno aquí tenemos estos que esto es El Rincón de los Niños Volumen 2 con los Hermanos Rincón también están esta colección de cuentos cuentacuentos una colección para mirar leer y escuchar esto era lo que sacaba Salvat este de música de Breakdance de la Smurf Dance que es básicamente música electrónica ochentera esto es la Rincón de la Filarmónica Orquestra interpreta la colección de Queen con Lewis Clark dirigiendo de igual forma aquí está la versión de los Beatles interpreta a los Beatles y bueno aquí hay otro de marchas militares que es conducida por Genaro Núñez y bueno ese sí trae las marchas como la marcha de Zacatecas y así otros bien ahora pues que que sigue acá hay como un buen una buena parte de material de colección infantil entonces bueno aquí está una serie limitada de Pac-Man el álbum de Pac-Man que básicamente este es como uno este es uno de esos picture discs que trae a Pac-Man y básicamente traía nada más como un capítulo de la serie de televisión y nada más este es el Pac-Man álbum vendido por Kid Stuff y bueno pues aquí está el tradicional disco de burbujas y aquí hay uno de los muchos discos de Chabelo que van a aparecer por acá aquí está otro de de burbujas que es el Burburrock y pues también haciéndole segunda pues aquí está otro de Chabelo con rock y este es el que traía Dios Superman bye 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 y este disco inclusive fue reeditado para Raccord Store Day el Music Mouse disco que bueno lo reeditaron en color en vinil de color porque este es vinil negro y aquí hay otro de estos discos de Pac-Man estas son las asombrosas aventuras de Pac-Man que trae el tema de Pac-Man y pues otros este otros temas y de Soundtracks aquí está el de la película de la espada en la piedra estas son las versiones en español aquí hay uno que es el del Duende Bubulín que bueno pues niños pregúntenle a sus abuelos quien es el Duende Bubulín aquí está el de Katy la Oruga también de programas infantiles ochenteros aquí está el de Viaje a la Isla de Colitas este es en inglés es el Disneyland Walt Disney World el álbum oficial de Walt Disney World aquí está el soundtrack de Los Tres Caballeros en español obviamente el soundtrack de TBO también aquí está y también está el de Carousel porque porque no también aquí otro de los grandes entertainers para los niños el Mago Frank y el Conejo Blas y aquí hay un disco de un espectáculo que hubo con los pitufos que le ponían botargas y otras cosas y aquí está el famoso disco de Yo Soy Chabelo pero no trae esa canción que de hecho no lo tengo en ningún disco su famosa canción de Yo Soy Chabelo pero bueno y aquí están el parchís chichis de Vámonos al Circo con este con burbujas aquí está el disco de Kiko porque Kiko sacó un disco solista en algún momento y aquí están 50 melodías de los 50 Felices Años de Walt Disney imagínate 50 Felices Años de Walt Disney grabó en 1973 así que ya se imaginarán en qué momento pasó este es el cuento de Pinocho que es de una colección de Walt Disney de igual forma este era uno de mis discos de niños favoritos este es el tema de Pedro y el Lobo y el Aprendiz de Brujo y entonces este es un disco rojo que bueno ya ha de sonar terrible aquí está el disco de el cantar cantar jugando con los pitufos que este además es un gatefold que si lo abrías se hacía la aldea de los pitufos lo abres y llega la aldea de los pitufos que bonito disco y de hecho el detalle que dice una aldea pitufa para jugar con tus figuras Mattel que bonito ok que hemos de por acá tenemos este de Aquaman Flash y Linterna Verde las aventuras oficiales que estos eran como programas de radio está el famoso disco de Ring Ring los pitufos con el padre con el padre Abraham y sus pitufos está este que es nueva canción infantil Amanecer en la montaña un disco que me trae muchos recuerdos que yo escuchaba de niño hasta todos los días el Alberto Lozano con su mensaje sus canciones el canto al niño aquí hay otro de Chabelo que también yo escuchaba mucho que este traía una canción que decía que un león se escapó de su jaula y esta es una cosa rarísima que se llama de las tortugas saliendo de sus caparazones obviamente nada que ver con las tortugas ninja esto es también como un espectáculo de botargas que se hizo muy popular en los años 90 por no de 88 a 90 más o menos y bueno ahí salieron esos aquí está este de Chiquilladas canta con sus amigos pero cantan canciones como He-Man este y bueno He-Man es la más que tenía que ver con caricaturas los demás ya son ya son otras cosas aquí hay otro de cuentacuentos de la colección de mirar leer y escuchar está este que bueno un momento está este que es del de Juan Pestañas que atrás trae como como el juego de la oca y bueno este es el disco de eso 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 del Chavo Canta pero le pegaron esta planilla de stickers de los defensores de la tierra y pues así se lo pusieron este es un que se llama Carrusel Infantil que trae cuentos infantiles Bartolo solo para niños la rondalla de Chapultepec y rondas infantiles entonces trae ahí como compilado y este es el mundo infantil de la Cenicienta con Evangelina Elizondo de este lado está el clásico disco que tenían clásicamente todas las casas que es el de rondas infantiles y aquí está la sinfonía inconclusa del mar de Piero esta es una canción muy divertida la sinfonía inconclusa y bueno y además trae otras canciones y bueno aquí canciones para los niños del mundo y Ricardo González Cepillín y este es el disco que trae El Bosque de la China y otras canciones pero la más importante de este fue la de El Bosque de la China bueno pues no apareció el disco que yo estaba buscando ya nos tardamos bastante revisando este este bloque así que bueno pues yo aquí me despido muchas gracias por acompañarme en esta edición de Invinia Hi-Fi pues viendo apenas una pequeña parte de la colección de discos que tengo aquí ya saben compartan los videos echen los comentarios platiquen platiquen esta comunidad es buena por eso y bueno pues nos vemos en otra edición yo creo que esta lo veremos en otro en otro capítulo pero bueno pues de mientras tanto yo soy Ricardo Méndez y les digo ahí nos vemos chao chau chau